¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque mi madre es muy importante en mi vida, pero en este proyecto en concreto es un pilar. Bueno, yo hacer películas y tan películas como esta con personajes así, eso es el premio. Es una película muy necesaria que pone en foco en un sector de la población que lo está pasando en el mar, muy cruda, muy desnuda. Y Rocío es realmente muy natural en la película, o sea, el envío que presenta a todos. Y por eso este premio no es solo mío, sino de mucha, mucha gente. Es muy fuerte que en dos años me haya pasado esto. He trabajado muy duro, la verdad, como todas las que estamos aquí y toda la gente que hace cine trabaja muy duro. Pues me alegro por los fríos.